Horóscopos de hoy, horóscopos de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto me da saludarlos, deseándoles como siempre que hoy sea el mejor día de su vida. Pues vamos a aprovechar todos la energía maravillosa de Júpiter en Sagitario, que nos está dando abundancia, triunfo, buena fortuna y prosperidad. Y Mercurio nos está dando una comunicación de cinco estrellas. No es tiempo de pensar, es tiempo de actuar. Sin más, me voy con las recomendaciones astrológicas. Aries, todo lo que sea, compras, ventas, negociaciones, cambio de carro, de vehículo, de casa, remodelaciones, se marca súper favorable y muy buenos cambios en tu vida económica, es tiempo de ganar. Para los Tauro, todo lo que sea, inicios, se marca fenomenal. Además de todo, del éxito que nos está dando Júpiter y Mercurio en la comunicación, pues el día de hoy la luna llena está en tu signo. Pero aprovechala porque todo está sensacional, especialmente en lo económico. Para los Géminis, buena fortuna, triunfo, abundancia y prosperidad espiritual. Quiero decir con esto que hay mucha intuición, percepción y sueños premonitorios. No pienses tanto las cosas y no digas los planes que tienes en mente, solamente realízalos. Para los Cáncer, aléjate de ruidos, presiones, tensiones, chismes, dimes, diretes, que nada ni nadie te mueva de tu centro, mi querido Cáncer. Si te están señalando, definitivamente algo bueno has de estar haciendo. Sigue caminando y sigue haciendo historia. Para los Leo, justicia marcada para ti. Cualquier cuestión que tenga que ver con firmas, contratos, acuerdos, se marca 100% favorable. Lo más importante es mantener los pies en la tierra, los ojos hacia el cielo y seguir hacia adelante con todos tus planes. Para los Virgo, tienes todas las de ganar. Todo está totalmente a tu favor. Además, te aspecta súper bien la luna llena en Tauro, tú que eres tierra. Y el día de hoy, Virgo, vas a abrir canales de abundancia muy interesantes y también noticias lindas en tu hogar que van a llenar tu corazón de mucha alegría. Para los Libra, no te enganches absolutamente de nada. Sé que eres una persona muy equilibrada y es muy difícil que te muevan de tu centro. Hoy te invito a que no lo permitas porque hay muchas buenas noticias para ti en el transcurso de este día que van a llenar tu corazón de mucha alegría y muy buenos cambios en tu vida profesional y económica. Para los escorpiones, el universo está cooperando a tu favor. A ti te toca cooperar con el universo. ¿Cómo? Con actitud, con ánimo, con la gracia que tú tienes, evitando las alteraciones y que nada ni nadie te mueva. El día de hoy, guarda tu corazoncito en un cajón y fluye en armonía. Para los Sagitarios, es tiempo de cosechar. Tenemos todas las de ganar. Vienen muy buenos cambios en nuestra vida profesional, laboral, social, sentimental, pero especialmente en la económica. Hay mucha cascada de oportunidades para los Capricornio. No te enganches absolutamente de nada, mi querido Capricornio. Hoy es un súper día. Guarda todo lo negativo y lo agarras y lo tiras a la basura y te quedas nada más con lo lindo, con lo bello, con lo positivo que la vida te está regalando. Para los Acuario, lo puedes pensar, lo puedes imaginar, quiere decir que lo puedes realizar. Si tú te alejas de los comentarios malintencionados, te vas a dar cuenta que todo lo que has estado viviendo es un gran crecimiento para tu conocimiento. Vas a recibir muy buenas noticias y muy buenas sorpresas en cuestiones económicas y profesionales. Y para mis queridos Pisis, por medio de tus amistades, vas a avanzar con muchísima rapidez en alguna negociación que estaba detenida, que te va a dar la gran oportunidad de iniciar algo por tu propia cuenta. Es tiempo de ganar en toda la extensión de la palabra, mi querido Pisis. Quédate con nosotros. Yo soy Misada Mohamed, los quiero mucho y los quiero ver triunfar.